Se puede percibir en la población que hay un desinterés y en otros casos desconocen el plan de dispensa de la empresa distribuidora de energía para consumidores de menos de 500 kilowatt hora. Ha habido poca divulgación de parte de la empresa y hay poca información. Cuando la gente llega, no le dicen, mire, usted se puede acoger a este plan de dispensa, solamente lo que se limitan es a decirte, bueno, aquí eso es lo que consumió, lo que le queda es un arreglo de pago. Y la gente se sigue engranando. Lo que hace falta es darle más divulgación a este plan de dispensa que es bueno para toda aquella gente que consumen menos de 500 kilovatios, ¿verdad? Hay otras informaciones ahí que tenemos para la gente, por ejemplo, del pagar el 75% volvió a posición anterior a eso, porque la gente estaba preocupada, porque si te llegaba una factura alterada por arriba, qué sé yo, de lo que vos normalmente pagás, te decían, bueno, para hacer el reclamo tiene que pagar el 75%, entonces eso ya no se está aplicando, ¿verdad? Entonces la gente vuelve a posición anterior en cuanto a sus reclamos normales. Los reclamos por falta de facturación continúan recepcionándose. A diario se registran entre 50 a 80 denuncias en el INDEC. El promedio aquí que se recibe son unas 50 a 60 denuncias diarias, ¿verdad? En cuanto a alta facturación, que es ese problema que decíamos, ¿verdad? El consumo alto, desatención, poca respuesta y el asunto este de que a veces te aplican multas y no sabes por qué. Entonces la gente viene a reclamar en esos cuatro rubros, ¿verdad? Entonces sí, hay un porcentaje bastante alto con relación a eso y hay una respuesta arriba del 80% positivo para la gente, ¿verdad? Porque normalmente nosotros hacemos las gestiones, vemos, negociamos, vemos y hacemos un análisis, se mandan a hacer las inspecciones y si se detecta que es atribuible a la distribuidora, pues la distribuidora lo que hace es rectificar. Se estima que para acceder a este plan la persona tendría que tener una mora de siete facturas en adelante.